Un pedazo de mí, porque pensar en tus labios No es lo mismo que poder besarte En un sueño los días llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita cuando muerto Me enamoro de nuevo Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis maduradas Cada vez que en ti pienso Muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios No es lo mismo que poder besarte En un sueño los días llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita cuando muerto Mala, 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 mala mía Si yo todavía Cuando el deseo de volver a esos días Es amada mía Como todavía Somos consumidos por la misma fantasía Tú siempre decías Nadie te lo hacía Como yo lo hice Dime si es solamente una Es amada mía Es amada mía Como todavía Si yo enamorado Aunque ya no eres mía Tell me, baby, tell me Who's gonna replace me Cause this is only what I mean You never want you But you feel so hard Send me that out of your side One more time One more time I'm thinking tonight Send me that out of your side One more time One more time One more time One more time